Música Somos una empresa que llevamos 40 años de experiencia dentro del sector de la distribución de la electrónica y somos distribuidores en exclusiva de la marca Raymarine y además tenemos otras marcas como pueda ser Fusion, Vitry Frigo o las cámaras térmicas. Además hemos traído este año una novedad que es el Spot Phone, que es un teléfono satelital con cobertura global y en este salón queríamos presentar también la nueva serie de Dragonfly que este año trae la novedad de las 7 pulgadas de sonda y es un plotter sonda muy económico que además ofrece la nueva tecnología Chirp. Presentamos en esta segunda edición del Valencia Boat Show el nuevo equipo Dragonfly es un GPS plotter que incorpora dos módulos de sonda con tecnología Chirp y tecnología Down Vision con la que conseguimos generar una imagen espectacular de los fondos marinos es una pantalla que está dando muy buen resultado enfocada en marcaciones de pescadores de pequeñas dimensiones. Gracias por ver el video.